¡Ajúdame! Ayúdame, 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 que creo en ti, Señor, que pienso que el hombre fuera perdido, viva, y no tiene esperanza, y se encuentra perdido, ayúdame, 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 Señora Cainá, ayúdame, 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 Señora Cainá. Ayúdame, 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 ayúd Lucha, 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 no quieras hacerlo siempre un perdido, lucha, 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 no lo daño de Dios, lucha, 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 y hacerlo siempre un perdido. Ayúdame, 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 Señor del Caminado, ayúdame, ayúdame, Señor del Caminado, ayúdame, ayúdame, que creo en ti, Señor. Que pienso que el hombre fuera de ti no me viva y no tiene esperanza, este encuentro no me viva. Ayúdame, 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 Señor del Caminado, ayúdame, ayúdame, Señor del Caminado, ayúdame, 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 Señor del Caminado, ayúdame, 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 ayú Ayúdame, 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 ayúd ¡Gracias!